La revolución de las viejas de la matanza está hoy en la plaza de San Justo tratando de concientizar a la comunidad sobre el derecho de la vejez, sobre los temas de violencia que nos afectan, porque las viejas somos una población que sufre distintos tipos de violencias y esto parece que no se visibiliza, que nos cuesta. A nosotras como grupo nos costó entender esto, a entender que la violencia no es solo la trompada física, la violencia también es el maltrato verbal, la violencia es cuando vos cobras un dinero y te lo quitan, la violencia es cuando no te permiten ejercer un derecho o cuando te reclaman, por ejemplo, que vendas una propiedad porque hay que repartirlo para otros. La violencia está en muchos, muchos actos. Nosotras somos mujeres grandes, nos llamamos viejas porque nos sentimos viejas, tenemos mucha vida vivida, nos sentimos en uso de nuestras facultades, no nos sentimos para nada descartadas, creemos que somos una parte importante de la sociedad porque tenemos experiencia, porque tenemos redes sociales, tenemos afectos, tenemos familia, hemos sido productivas, lo seguimos siendo. Así que bueno, estamos acá plantando bandera, ¿no? Ahora vinimos con un mensaje como para visibilizarnos y que nos vean, que nosotras estamos en la sociedad, somos útiles, no estamos tejiendo o mirando televisión, estamos queriendo ser útiles para la sociedad misma.